La Biblioteca Pública Municipal de Pongravato, a cargo de Rita Peralta Torres, anunció que en breve dará inicio un curso de computación, tanto para niños, jóvenes y adultos. Tenemos ahorita programado un curso de acuerdo al plan de trabajo, un curso de computación, que lo tenemos pensado dar ahora al inicio del mes de octubre. Empezamos como de 10 años en adelante, pueden ser niños de 10, 11, hasta personas mayores. Indicó que el curso sería en dos turnos, tanto para niños, jóvenes y adultos. Me preocupo más que nada, la vez pasada se dio dos turnos, que fue de 3 a 4 y media y de 5 y media a 7 de la noche. Y pues tenemos pensado hacer lo mismo, es gratis, usted sabe que en la biblioteca pública es todo gratis. Por último, anunció una serie de becas que el gobierno federal estará otorgando a jóvenes que deseen participar en servicios sociales. El gobierno federal, a través de Conaculta, se está promoviendo becas, que es becas por parte del gobierno federal, a través del gobierno del estado. Esa beca es para todos los jóvenes que quieran prestar su servicio social. Para el noticiero nacional, Atim informó desde Ciudad Altamirano, Alfredo Cruz Valencia.